Nos debemos a quienes nos eligieron y a todo el pueblo de este cantón. Y hay cosas que no son cotidianas, que no son normales. Como concejal del Cantón Loja, yo presido la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y dentro de eso, pues, mi labor es fiscalizar al Cuerpo de Bomberos, en este caso, que es una entidad adscrita al municipio, no pertenece al municipio de Loja, hay que ser bien claros en esto porque el Cuerpo de Bomberos es una entidad autónoma de derecho público que tiene sus propios ingresos financieros, administrativos y todo. Entonces, lamentablemente, hasta el día de hoy se la está manejando como si el Cuerpo de Bomberos perteneciera al municipio de Loja. Y eso no es así. Lo establece el COESCOP. Pero siempre ha sido así, pero indebidamente. Si usted revisa qué institución, qué cuerpo de bomberos a nivel nacional se lo maneja como una entidad que pertenece a algún municipio a nivel nacional, ninguno. Solo acá en Loja. Entonces, nosotros hemos planteado… ¿Se acuerda usted desde cuándo fue eso? ¿Desde cuándo se produjo ese abuso de meterle la mano? Yo entiendo de que yo lo que he seguido desde el 2021 cuando se aprueba una ordenanza, la 036, se nombra un director estratégico por parte del alcalde, una ordenanza que estaba contrario al COESCOP. No, no, pero estamos hablando de muchos años. Sí. Estamos hablando de muchos años, donde inicia la manipulación, donde inicia la manipulación política, el poder político se mete ahí en el municipio y desde ahí no ha salido. Sí, sí. A ver, pero centrándonos en el tema de la ordenanza que se da en el 2021, donde se nombra un director estratégico con funciones dentro del Cuerpo de Bomberos, el cual lo pone el alcalde, lo designa de libre nombramiento y remoción. Pero si nos ponemos a analizar ya en la presente administración, desde mayo acá, que ya van a ser casi nueve meses, poco y nada se ha hecho por el Cuerpo de Bomberos, por parte de este señor que está al frente, como es el director estratégico. Y a lo mejor en algunas de las conversaciones que nosotros también hemos tenido con el alcalde nos dice, ¿y qué hicieron los años anteriores, no es cierto? Pero ese es un tema también de que yo creo que ya debemos virar la página y desreferirnos a lo que hicieron los años anteriores y comenzar a dejar nosotros… Que sigan los anteriores. Claro, que sigan los anteriores. Comenzar a dejar nosotros a hacer las cosas bien, a ver qué es lo que está mal, corregir los problemas y que la institución salga adelante, ¿no es cierto? En la parte pertinente, en lo que le compete, en este caso, hasta que se reforme la ordenanza. Porque nosotros planteamos en julio del 2023 que el proyecto de reforma y lamentablemente no se lo ha puesto en el orden del día. El año pasado se estableció una agenda legislativa que presumiblemente a finales de noviembre se trataba esta reforma, luego se acordó en el cabildo de que mientras no se archiven los procesos anteriores que hayan respecto a este tema, a este proyecto de ordenanza, no podía plantearse en primer debate. Hemos pedido ya el archivo de los procesos de administraciones anteriores, estamos esperando que se dé este punto en el orden del día. Pero más allá de eso, yo sí quisiera decir, el objetivo fundamental de quienes están dentro del cuerpo de bomberos, de la planta administrativa, del jefe de bomberos, a lo mejor ahí lo que dice la ordenanza 036 del director estratégico, es equipar al cuerpo de bomberos, equipar en el tema de instalaciones, de motobombas, de uniformes, dar capacitación a la gente que pertenece a esta institución, y son temas que no se los ha realizado, lamentablemente. Pero lo que más me asombra a mí es lo que pasa, ya al finalizar el año en el tema del presupuesto del 2024, hasta el día de ayer que fue la sexta sesión del Comité de Administración y Planificación y que se aprobó en forma ilegal un presupuesto del 2024 con un distributivo de personal donde se van a insertar 14 funcionarios más dentro de esta institución y que es lamentable. Mire que en la sesión del 29 de diciembre se pidió mayor información y criterios de talento humano y de asesoría jurídica de esta institución. Luego se vino una sesión el 5 de enero, en esa sesión no estaría por temas de salud. Luego se vino una sesión del 11 de enero, donde nosotros, el Comité de Administración y Planificación de esta institución, que lo integra el Jefe de Bomberos, el Jefe de Planificación del Cuerpo de Bomberos, el Delegado de Gestión de Riesgos del Municipio y el concejal que preside la Comisión de Seguridad, en este caso quien le habla. En esta sesión se aprobó el presupuesto, pero sin el distributivo del 2024. Lamentablemente en la siguiente sesión, el 17 de enero, se vuelve a convocar y hace por unanimidad, se vota abajo, tres contra uno, perdón, se vota abajo este presupuesto que ya se aprobó, diciendo que había que insertar las partidas, los 14 funcionarios dentro del Cuerpo de Bomberos. Dentro de este distributivo están el asesor del asesor, el secretario del secretario, el asistente del asistente. Oiga, si usted va al Cuerpo de Bomberos, dentro de un departamento de talento humano, no puede ni caminar la gente de su departamento. Actualmente hay cinco funcionarios ahí, pretenden contratar otro funcionario más, seis funcionarios total, y así en los diferentes departamentos. Entonces, realmente yo sí quiero dejar sentado mi protesta, porque incluso, luego de esto hubo una sesión, el 31 de enero de este año, nuevamente para aprobar el presupuesto, se aprobó con el distributivo, sin las 14 vacantes que estaban constando ahí, estaba aprobado legalmente, y lo convocó quien era de convocarlo, el jefe de bomberos, a la sesión del Comité de Administración y Planificación, pero más sucede que el día de ayer. Nuevamente se vuelve a convocar, el día lunes lo dejan sin piso, los remueven al, quien está de jefe de bomberos, por parte del señor alcalde, lo remueve al inspector de brigada, a Jofre Luna, lo saca, le encarga del jefe de bomberos al director estratégico, el director estratégico hace una convocatoria ilegal, convoca al Comité de Administración y Planificación, y es más, ayer tuvimos la presencia en la sesión del Comité de Administración y Planificación del señor alcalde, en esa sesión estuvo el subprocurador síndico del municipio, estuvieron dos concejales, y cuál era el objetivo del señor alcalde, a lo mejor presionar para que se pueda aprobar este presupuesto y con el ingreso de los 14 funcionarios, que en mi concepto no son necesarios, y por qué no son necesarios, porque nosotros igual hemos visto cómo ha estado funcionando el cuerpo de bomberos y lamentablemente nosotros hemos dicho hágase una reingeniería de personal dentro de esta institución, actualícese el orgánico funcional, eso es lo que necesita darle un norte a esta institución, que se lo equipe a este cuerpo de bomberos, pero no se ha hecho en lo más mínimo. Si usted recuerda, doctor, dice, es defendido el director estratégico actual por el alcalde, y pregunte qué pasó en el último incendio que hubo en Borja, ni si llegaron a medio incendio, y sin agua. Nosotros como Comisión también de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pedimos el informe de qué fue lo que pasó en este incendio, no nos han dado hasta el día de hoy, porque fue recién la semana anterior, pero imagínese cuáles son las acciones del director estratégico desde que estaba en funciones y hace ya casi nueve meses hasta el día de hoy, y que sigamos empecinados en lo mismo, hay un proceso de arreglo y reparación de una motobomba que está en Cuenca, que no lo han podido hacer, en los ocho meses no lo han podido subir al portal para comenzar a dar solución a este problema. Ya, doctor, perdóneme, antes le dije, abogado, en realidad es el doctor Bolivio Vélez, el doctor, porque es doctor, me dicen en materia educativa. Fíjese, solo un paréntesis, querido doctor, si están amables y nada más. Justo de lo que estamos hablando del incremento del IVA, si se dan cuenta ustedes, todas las personas que estamos escuchándolo al doctor Bolivio, si se dan cuenta por qué cualquier persona humanamente racional tiene que oponerse a este saqueo. Si ven ustedes, ¿para qué sirven los impuestos? No es que es para la guerra, como nos hacen creer en los que defienden al gobierno. Estamos en guerra y que tenemos que subir. Mentira, esta es la guerra de la corrupción que nosotros enfrentamos, la guerra del despilfarro. Nosotros tenemos una guerra que la debemos combatir al revés, quitando impuestos, bajando impuestos para ver qué plata tienen, para ver cómo despilfarran lo que no tienen. Y si ven ustedes, ¿quién es el que procura tener más gente y meter más gente? El alcalde de Loja. ¿Por qué lo hace? Porque le aprendió lo mismo que hicieron los otros a meter la mano en el cuerpo de bomberos para que para el clientelismo electoral, para el clientelismo político. Por eso es que ellos tienen gente que luego llaman a los medios a defenderlos. ¿Por qué? Porque están usufructuando de la administración directamente. No es porque hay un beneficio para la ciudad, sino porque hay un usufructo personal. Pero ojalá, y ahí hay un concejal que también usufructúa de manera directa, que ha venido de administración en administración, beneficiándose de manera personal, familiar. entonces ese es el lío para que entendamos cada vez que haya una persona que apoye esto del IVA, ya sabemos que él también, al igual que el alcalde, están defendiendo al gobierno porque defienden intereses personales, no porque defienden intereses del pueblo, porque defienden intereses personales, no defienden al gobierno ni al pueblo. Intereses personales, nada más. Y nosotros tenemos que lidiar con esto. Perdone usted la interrupción, doctor. Sí, realmente a mí me sorprende la actuación del señor alcalde, en este caso, dentro del cuerpo de bomberos, porque no debería ser así. Créame, si nosotros estamos para fiscalizar, lo único que nos proponemos es hacer las cosas bien, no podemos permitir o solapar este tipo de hechos, le juro. Darse violaciones de la ley, en este sentido, hacer convocatorias ilegales, el único afán de meter más gente, de seguir teniendo el cuerpo de bomberos como un botín político, y eso está claramente. ¿Por qué no se permite que se haga una reingeniería de personal? Nosotros hemos pedido, incluso, de que se contrate una consultoría externa por parte de un externo, que venga a hacer un análisis de todo, o sea, una reingeniería de recursos humanos si se dé un norte al cuerpo de bomberos de Loja. Hemos pedido una inspección al Ministerio de Relaciones Laborales que se haga a esta institución, porque es lo mínimo que se puede hacer y hicimos un llamado anteriormente cuando hicimos la fiscalización de esta motobomba que todavía es reposo en Cuenca, ya son dos años, nueve meses, que está en Cuenca dañada por querer hacer procesos ilícitos y en estos nueve meses no han podido hacer reparar esa motobomba. Una motobomba, doctor, que en el sector privado a lo mejor en quince días hubiera estado reparado y trabajando, prestando el servicio. ¿Qué hace el resto de concejales? No, no se suman, no ven, no existen. Apoyar esta situación, porque esa es otra forma de saquear a la institución, doctor, es que es un saqueo que le hacen, un saqueo sistemático, nada más, no es otra cosa. Entonces, ¿cómo cada concejal se coge una pelea, se coge un caso, pero el asunto es que es un cuerpo, el cabildo es un cuerpo colegiado ahí que deberían responder al pueblo de Loja? Nosotros solos no podemos, más allá del comentario, de la censura, de ahí no pasamos, no tenemos ninguna fuerza, ustedes sí. Sabemos, sabemos también, doctor, cuál es nuestro límite, el tema de la fiscalización, sí, hemos estado insistiendo en este tema, hemos estado haciendo ver las cosas que no están bien, las inconsistencias que existen, las irregularidades, como le digo, hicimos la fiscalización de la motobomba con la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, presentamos a la Contraloría, presentamos al señor alcalde y es un proceso que no lo han podido terminar, está ahí, sigue la motobomba ahí. Hay un juicio de por medio también en el tema de uniformes que entiendo que lo están defendiendo o ya lo perdieron el cuerpo de bomberos, unos uniformes que no tenían las especificaciones para en este caso que les sirva a servir a quienes están al frente de todo lo que es operativo. Yo creo realmente, doctor, que debemos nosotros seguir en este tema, sí, pero también debe haber la apertura, hay que hacerle ver al señor alcalde que no está haciendo bien las cosas en ese sentido, yo creo que el cuerpo de bomberos es una institución autónoma que debe de una vez por todas ponerse en el orden del día, el debate, la reforma a la orden 036 para darle la autonomía a esta institución como cuerpo de bomberos. Ahora, doctor, aquí se viene un asunto, yo entiendo su preocupación y por eso es que habrá solicitado este espacio, pero, ¿qué viene de aquí, doctor? ¿Qué más se puede hacer? Ellos dicen, así lo hizo el populismo que se instauró en Loja desde hace 30 años y mire usted, mire usted sus prosélitos, ¿no? Mire usted cómo le copian, cómo copian al pie de la letra todo lo que es malo, entonces, por eso es que aborrezco al populismo que no tiene norte, que no tiene cuentas con nadie, es así, abusivo, arbitrario, inoficioso y obviamente infructuoso. Entonces, ¿qué viene de aquí, doctor? Nosotros vamos a reunirnos en la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, voy a convocar y vamos, seguro camino, vamos nuevamente a insistir a la Contraloría de que sea un examen especial a la revisión de esta institución, lamentablemente, nosotros ya pusimos anteriormente oficios, como le digo, pero debemos insistir, no están bien los procesos, entiendo que ahí hay también departamentos dentro de esta institución que tienen que cumplir un proceso, revisar documentación, no sé hasta dónde podrán llegar con este tema, pero nosotros vamos a seguir insistiendo a la Contraloría para que haga la revisión de esta. ¿Y la Contraloría hasta ahora no ha intervenido en otros casos? Entiendo, entiendo en alguna comunicación que nosotros pusimos, nos dijo que va a considerar en el plan de trabajo del presente año del 2024, esperemos que sí lo hagan, ellos tienen establecido ya un cronograma de trabajo, esperemos que esté el Cuerpo de Bomberos dentro del cronograma de esta institución. Doctor, un pequeño detalle nomás, pero así pequeño que no debería ser, puede comprometerse usted si algún rato, algún día le dan un informe que lo van a encubrir acá incluso, el por qué llegaron la motobomba, llegó sin agua a sufocar el incendio, ¿tendrá usted alguna respuesta algún día que nos pueda compartir acá, decir cuál es la explicación en dónde, en qué parte del mundo se vio eso, que llegan las motobombas, llegan los bomberos, llegan los bomberos sin una gota de agua a conversar ahí entre ellos. Estoy seguro que apenas tenga esa información, yo la, yo le sabré transmitir, doctor. ¿Y tiene usted idea de cuánto le ingresa al cuerpo de bomberos? porque es una institución donde hay mucha plata. Sí, sí, nosotros se hizo ver, se hizo ver ese tema, doctor, en la ley de defensa contra incendios está claro que en gasto corriente, en pago de personal, no debe irse más del 30% del ingreso anual, el ingreso anual es más o menos cerca de 4 millones 700 mil dólares. No, 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 diga la verdad. 4 millones 700 mil dólares anuales, lo cual se desglosa del pago a través del alumbrado público que hacen todos los ciudadanos a la empresa eléctrica que es cerca de 3 millones de dólares, del pago que se hace del 0.15% que se paga el impuesto predial al municipio que es alrededor de 1 millón 200 mil dólares y de lo que se paga de tasas por apertura de los comercios que es 400 mil dólares y más o menos algunos impuestos administrativos que viene a sumar casi 4 millones 700 mil dólares anuales y que al día de hoy, doctor, con el ingreso de este nuevo personal al municipio, los 14 funcionarios de los cuales estoy denunciando, más o menos se está consumiendo en gasto corriente anualmente cerca de 2 millones 800 mil dólares, más del 60% del ingreso anual del cuerpo de bomberos. En este año, 2024, está proyectado un presupuesto de cerca de 15 millones de dólares en construcción de estaciones, en pago de gasto corriente y una serie de proyectos más que están dentro del POA, del Plan Operativo Anual, pero que si usted se da cuenta en los siguientes años ya no tendrán los suficientes ingresos para cubrir este gasto corriente que hoy lo están sumando todos los días. Hay una persona en la línea 725-400, buenos días, la escuchamos, adelante. Buenos días, buenos días, soy invitado. Doctor, lo que pasa que el municipio y el cuerpo de bomberos no sirven para nada porque el incendio de Borja llegaron con un poquitico de agua, ¿para qué? Después llegaron con otro poquito y al último llegaron con un tanquero, pero lo que pasa es que si es que hubiese tenido si quiere el tanquero lleno si hubiese apagado algo, gracias a Dios que no fue un poblado, si no había un incendio porque reventaron dos tanques de gas ahí en ese sector, de todos modos no sé qué podremos hacer doctor, gracias. A usted, mire, todo el mundo se da cuenta lo que está pasando, ¿no es cierto? Y su servicio pero le dice que no vale para nada el cuerpo de bomberos ni el municipio y ahí entran ustedes por eso hay que tener cuidado. A ver, dentro de la labor nuestra que es fiscalizadora, ¿no es cierto? Normativa, nosotros estamos trabajando, mire, nosotros estamos por presentar nuevamente otro informe, otra fiscalización al centro de matriculación que lo hemos hecho también con la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadanos donde establecemos una serie de anomalías, serie de irregularidades que están pasando con tramitadores, con funcionarios que están dentro de esta institución, entre hoy o mañana lo vamos a presentar hay otra persona en la línea 725-400 buenos días le escuchamos adelante Muy buenos días estimado consejero es importante también analizar el tema del grado alto de índice de accidentes que está ocurriendo en el Cantón López sorprendentemente al realizar un trámite administrativo nos enteramos de que están cambiando cada cierto tiempo un jefe operativo y que este tiene disposición del señor director de movilidad me parece de que no se les pueda pagar a las letras a los agentes civiles de tránsito ni compensaciones por el tiempo que puedan utilizar ellos en las noches por ejemplo controlando los vivadores y los constructores que infligen esta norma nos damos cuenta los terribles accidentes que han sucedido últimamente muertos heridos y grandes daños materiales que eso podría ser en relación a eso señor doctor Vélez muy buenos días antes de la aprobación del último presupuesto del 2024 en el tema del municipio del gas municipal nosotros hicimos ver como comisión igual el tema del presupuesto para los agentes de la UCOT lamentablemente ahí se necesita un plan de carrera se necesita reformar la ordenanza pero que si estaba acorde me parece que es el artículo 104 donde establece el pago a lo mejor de horas extras pero también se nos hizo ver por parte del financiero de que esta parte de horas extras nos iba a traer algún tema al municipio que no estaba enmarcado en la ley nosotros hemos revisado y sabemos el problema que están teniendo los agentes de la UCOT reconocemos mucho la labor que hacen muchos de ellos la labor en beneficio de controlar el tema del tránsito si estamos de acuerdo a que debería ya entrar dentro de un plan de carrera de un plan salarial con ascensos y todo eso pero que aún no se ha planteado entiendo que está la comisión de tránsito trabajando en este tema pero estamos conscientes de que muchos de los agentes muchos de los agentes el sueldo que les pagan actualmente me parece que es alrededor de 700 dólares respecto a otros municipios a nivel aquí nomás al lado en Cuenca se les paga mil y algo mil cien son de la comisión de tránsito del Ecuador los de Cuenca no los agentes municipales de tránsito no los vigilantes de la comisión de tránsito le dicen en este mensaje Carlitos Lojan dice que él es experto en equipo cabinero pesado dice que el arreglo de la motobomba hubiese costado no más de 7 mil dólares pero que en Cuenca estarán pagando alrededor de 50 mil dólares y más entonces como ven ustedes por todo lado es saqueo por todo lado es un saqueo indiscriminado que se da a los recursos pero si ustedes no nos ayudan ahí a fiscalizar deben ser los cancerveros del pueblo o sea se nos llevan con todo el municipio y la plata hay mucho dinero en ese cuerpo de bomberos por eso hay mucho problema entonces queda claro ya el asunto doctor le comento yo por este trabajo de la radio yo pago fuera de domicilio 5 medidores 5 medidores quiere decir que le pago yo al municipio 5 alumbrados públicos 5 medidores le estoy pagando mensualmente anualmente cuánto cree que uno por eso que madrugamos trabajamos solo para pagar impuestos y todavía vienen otros y dicen si hay que subir el IVA entonces por eso nos duele porque este país es por todo lado que pagamos impuestos y la gente no se da cuenta no se da cuenta de mi parte yo 5 medidores fuera del residencial fuera del residencial y claro como 2 o 3 no están a mi nombre si los revisan no están a mi nombre porque se los paga a nombre de las personas que nos alquilan incluso y se paga más yo tengo un caso que le pago incluso el consumo de energía al dueño de una casa del terreno fíjese adicionalmente le pago todo el consumo de energía eléctrica al dueño de la casa y le pago incluso internet todo todo internet de lo mejor con fibra óptica esos son los esfuerzos que uno hace que se sacrifica entonces como no va a doler doctor como no va a doler que vengan nos suban el IVA como no va a doler pues que se nos lleve el municipio una motobomba que cuesta 7 mil el arreglo ellos pagan más de 50 mil dólares entonces es un latrocinio por todo lado y precisamente por ese aporte en el pago el pago de esos impuestos la ciudadanía debe empoderarse y vigilar con lupa que es lo que hacen las instituciones con esos recursos hacia donde van destinados y estar pidiendo información constantemente porque lamentablemente no podemos nosotros pagar impuestos y permitir que todo ese pago nuestro ese sacrificio se vaya en gasto corriente se vaya en pago de a lo mejor ciertos favores políticos contratando más funcionarios que lo único que tienen que hacer lo único que tiene que que va destinado es a ingresar a aumentar el gasto corriente de una institución doctor quiero agradecerle a usted su visita su presencia esta mañana y y no nos deje de de no olvide mantenernos adecuadamente informados sobre estos saqueos que se están produciendo sistemáticos en municipios que el pueblo de alguna manera el pueblo así irracional el pueblo que se sacrifica que cuesta ganar un dólar tiene que que reaccionar no tiene que reaccionar y estar atento para vigilar cómo se nos llevan el dinero cómo se nos lleva el dinero la corrupción y por otro lado que tienen que subirnos el IVA eso mientras vivamos cualquier persona con algo de dignidad nunca jamás podría soportarlo doctor gracias que le vaya que le vaya bien que le vaya bien que le vaya bien Gracias por ver el video.